Bueno, como sabéis, señor Pablo ha muerto y yo me ha apoderado a sus suscriptores de su canal Y ahora hacéis lo que yo quiera Hola ¿Qué haces tú aquí? ¿No te acuerdas? Soy el Mesías Pero no, 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 ahora cazamos Vale, vamos a empezar ya con el trabajo Os voy a explicar de dónde vienen los bebés Porque hay mucha confusión con este tema Y la gente no entiende muy bien de dónde viene Hay gente que se piensa que sale de la tierra Cosas muy raras Que tú vas a alguien y se queda extraño No, no En primer lugar, tú lo puedes pedir a él Porque hay que encargarlo, por supuesto Lo puedes encargar por Ikea Que no lo recomiendo en coñazo Luego hay que montarlo, instrucciones Por Ikea no Y luego por Internet, que es mucho mejor Si te metes en la página esta www.w.bebeya.com Y lo puedes encargar por categoría Puede ser listísimo, muy listo Listo, normal, tonto, tontísimo Pa' pegarle un guantazo O Salvador Ryan Sus aficiones Con los de ojo, ADN Pero ahora vamos a la parte importante Que muchos no vais a entender Que es el proceso en el que se hacen los niños Se produce así Los posques Tía Gazamura Si no sabéis lo que son Son unos posques en los que viven los duendes Y las hadas que están subterráneas Debajo de la tierra Por eso he dicho subterráneas Los duendes mueren en el valle de Ritmajau Allí en la tierra Engulle sus cuerpos menos la cabeza Y la cabeza se evapora por el sol morado Se evapora y llegan a la corteza A la tierra Salen por los bultos del mar Egeo y Jónico Expulsados por pequeños Agujeros en forma de ano Llega el agua El sol la evapora Entonces llega la nube La nube con el agua Y esas sustancias Hacen una mezcla Y cuando pasan los unicornios Llegan más nada de unicornios por la nube Que echan los polvos mágicos Esto llega a la sustancia La sustancia se contrae Y crea el tejido carnoso Que suele ser muy blando Así muy en plan ¡Pum! 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 Esta carne ya está lista para hacer bebés Sale la carne Los niños que no tienen ni ojos ni nada Entonces llega el lender Y le meten una bolsa Esa es la misión del lender Y luego una cigüeña Y hace un trishop Intenta hacer gismarque Si le da gismarque en el ojo de Dios Le sale una lágrima Llamada lágrima de Dios Y esta lágrima cae Y da a los bebés Y entonces forman los ojos Y todas las glándulas Los órganos sensoriales Llega la cigüeña Coge la bolsa Porque ya la han metido en la bolsa el lender Y se va a su respectivo sitio Y esto tarda unos 9 meses este proceso Y así vienen los niños En el próximo vlog A lo mejor cuento la misión De los duendes O de donde proceden los unicornios Ah, no, 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 no No, hay otra forma, espera Que era más simple, espérate ¡FOYA! 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 ¡FOYA!